Hay quien opina que con el mero hecho de hablar sobre drogas o subir vídeos sobre drogas o hablar de sus experiencias con drogas ya estás de algún modo promoviendo el consumo de drogas y a mí lo que me parece es que más bien el problema es justo lo contrario, que es un tema tabú, que no se habla de ello que al ser ilegal, muchísimas de las drogas se convierten en algo marginal y en algo sobre lo que no hay información y cuando no hay información sobre algo, el riesgo, los problemas y esas cosas aumentan mucho, se multiplican Entonces, a mí me parece más que evidente que el que haya gente que viene a mis vídeos a informarse sobre drogas es una muy mala señal, porque que a alguien que tiene interés en conocer algo, no le quede otra alternativa más que buscar por ahí en YouTube a un tipo que habla y que a veces te va a saber si tiene razón en lo que dice o no y que, o si me estoy inventando todo, como dicen algunos y que yo al fin y al cabo, bueno, yo me informo por ahí, yo tengo mis ideas y yo me puedo equivocar y mis fuentes pueden estar equivocadas y puedo haber recordado mal datos y entonces esto lo que te da es una idea de la vulnerabilidad que tiene muchísima gente ante las drogas por no poder obtener información seria y oficial, quizás, de alguna manera veo en mis vídeos, en los comentarios muchas veces, cosas que son verdaderas barbaridades cosas que hace la gente y que dices, Dios, claro, si no tiene información, pues es de lo más normal yo no culpo a la persona que hace una barbaridad con las drogas por hacerla porque dices que no tiene ningún tipo de información yo cuando me iba de fiesta también hacía cada uno que digo yo ahora, pues me podía haber muerto varias veces y bueno, yo ahora soy más comedido y tal y tengo más información pero eso, yo, pues, por la gente que conozco y por... y porque he investigado y tal conozco, hay un par de webs y tal, como Psychonored Wiki, que ya lo he comentado en algún momento y HeroWid, que también está bastante bien pues bueno, pues, se da la circunstancia de que yo conozco esas dos páginas y ahí tienes bastante información y aún así, aquella manera porque allí te indican muchos sitios, pero no se sabe mucho de esta droga y tal no se sabe mucho porque oficialmente no se investiga o no dan a conocer los datos que hay sobre esa sustancia y a veces es una sustancia nueva y no se sabe mucho sobre ella pero se investigaría más si no fuera una sustancia ilegal entonces, yo veo que el no conocer sobre drogas y el que sea estigmatizado y el que sea algo relacionado con... bueno, que se vincula muchas veces con la delincuencia que muchos jóvenes, sobre todo, toman como una travesura me droga, me pongo hasta el culo, buah, flipa, chaval y es algo que no ocurriría si no se prohibiese tanto y se convirtiese en semejante tabú alguien que te viene en plan, ah, no me drogas y yo como en nectarina, sabes, o sea no sería algo de lo que jactarse ni por lo que sentirse travieso entonces, me parece mucho más inteligente la postura, por ejemplo del gobierno inglés dentro de lo negativo y de la prohibición y la persecución y la marginalidad y todo eso que eso implica que es que hay información sobre drogas pero información de verdad en un teléfono que se llama Frank y en varios boletines y panfletos que te puedes encontrar en bibliotecas y que te hablan de la droga y te dicen, pues, causa esta adicción causa este daño, o no causa adicción o no produce daños físicos pero puede dar este tipo de problemas a nivel mental y uno siempre los da, pero tal entonces yo me acuerdo de encontrar unos libretillos muy buenos que estaban en la biblioteca y que eran dirigidos a jóvenes en los que salía un tipo mayor hablando con unos chavales jóvenes y les explicaba de cuándo se inventó la droga qué efectos tiene, los riesgos que tiene, tal y cual y los chavales entre sí, pues, hablaban y uno decía, bueno, pues a mí me interesan mucho estos efectos quiero probarlo y otro decía, uy, pues a mí esto, de que te pueda pasar esto me he echado un poco para atrás y una cosa así, no muy moralista y no muy paternalista que te daba diferentes perspectivas sobre lo que es la droga y al final te decía para evitar riesgos o daños con esta droga pues estas son una serie de ideas la primera, no la tomes eso es evidente y después te daba todo en una serie de puntos que es, si la tomas ten cuidado con esto ten cuidado con esto no lo mezcles con esto cuidado con tomarlo de esta manera y es algo que aquí no ocurre que es, aquí no lo toques no lo, no, no lo toques y entonces, claro me encuentro a esos chavales que no tienen ni idea sobre cocaína por ejemplo más allá de que el gobierno dice que no la tomes y que te la pone al mismo nivel de los porros y ahí están los chavales metiéndose cocaína como si fuera a fumarse porros sin tener ni puñetera idea de absolutamente nada sobre la cocaína y acaban con muchos problemas muchos de ellos y con problemas con otras drogas también porque la información que nos ofrece el gobierno es, no la toques, no la toques no la toques, que te mata y cuando la apruebas y no te mata dices, bueno, me han mentido y te han mentido hasta cierto punto si te pasa, pues sí, te mata o te deja con problemas entonces, el que se nos acuse a las personas que sacamos a la luz este tipo de cosas o que simplemente hablamos ya con nuestras experiencias como es mi caso que se nos acuse de estar promoviendo el consumo de drogas pues me parece bastante ridículo y me parece que debería hacerse más hincapié en informar y no en desinformar y nada más un saludo